Confirmación de si Lionel Messi estará ausente de la MLS Inter Miami vs Los Ángeles FC, el técnico abre la voz. Lionel Messi habría cancelado su ausencia del equipo de David Beckham para el partido del Inter Miami contra Los Ángeles FC, LAFC. Así lo informó el entrenador del Inter Miami, Tata Martino, antes del partido Inter Miami vs LAFC en el BMO Stadium, California, Estados Unidos. Tata Martino confirmó que el jugador de la selección argentina Lionel Messi no descansará para el partido de la MLS. El técnico del Inter Miami dio descanso a Lionel Messi ante los New York Red Bulls el jueves, 31 de agosto de 2023, donde Tata Martino solo sacó al jugador apodado La Pulga en el segundo tiempo ante New York Red Bulls. Teniendo esto en cuenta, Tata Martino decidió no darle descanso a la pulga en el partido Inter Miami vs Los Ángeles FC. En ese partido, es muy importante en este último campeonato, que este es un partido en el que Messi tiene que descansar, dijo Martino. Al que tenemos que parar es al equipo Red Bulls, jugó 30 minutos, eso es lo que hicimos esta semana y ahora mañana jugará, afirmó. Martino también enfatizó que su equipo enfrentará una prueba muy dura cuando se enfrente a Los Ángeles FC. En mi opinión, LAFC es uno de los mejores equipos de la liga, son los últimos campeones, añadió. Para él, LACF no solo es excelente en términos tácticos sino también en términos de jugadores que juegan en el campo. Y también hay un equipo que apoya a todos los individuos, para nosotros esto será una buena medida y el partido de mañana será un gran desafío, continuó. En mi opinión, el LAFC es uno de los mejores equipos de la liga, son los últimos campeones, añadió. Para él, LACF no solo es excelente en términos de táctica sino también de los jugadores que juegan en el campo. Carlos, Vela, es un jugador decisivo en la estructura del equipo y, Dennis, Bowanga también es decisivo, Ili también es decisivo, tienen una dupla de centrocampistas muy sólida, afirmó. Y también hay un equipo que apoya a todos los individuos, para nosotros será una buena medida y el partido de mañana será un gran desafío. Gracias. Gracias.